Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se pueden imaginar, queridos amigos, la frustración que conlleva eso. Estos pescadores profesionales de toda la vida, que llevaban trabajando juntos muchísimo tiempo, que saben cómo hacer lo que hacen, van a intentar pescar y no encuentran nada. Estaban realmente frustrados, estaban enojados, estaban incluso culpándose ellos mismos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué más tenemos que poner por obra? ¿Por qué no nos sale lo que planeamos? ¿Por qué estamos proyectando? ¿Por qué al vecino sí le salió y a nosotros no? Espiritualmente muchas veces nos puede suceder algo semejante, donde queremos nosotros poner por obra algo que Cristo no nos está pidiendo. Queremos nosotros hacer las cosas de acuerdo a nuestros esquemas, de acuerdo a lo que pensamos que debe de ser y no de acuerdo a los esquemas de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Cuando tú te esfuerzas solo, cuando tú te esfuerzas solamente porque tú crees que así tiene que ser, pero no le preguntas a Dios, estás echando de lado al mejor, entre comillas, recurso que puede existir, que es Dios como socio de tu iniciativa. Dios como socio más bien de su iniciativa. Pero cuando Dios está presente en una familia, en un hogar, en un trabajo, en una obra apostólica, en una relación de amistad, en unos estudios, cuando Dios está presente es que no puede faltarnos nada porque tenemos al creador de todo. ¿Dónde te estás sintiendo tú frustrado o frustrada? ¿Dónde no estás encontrando fuerzas? Analiza si no es porque no iniciaste con Dios o si iniciaste con Dios porque no has continuado con Dios e invítalo a formar parte, no accesoria, no como segundo, sino como protagonista principal. Y te aseguro que ese voy a pescar y la respuesta de los demás, vamos contigo, va a tener un fruto enorme. En Guadalupe Radio nos esforzamos por ayudarte a encontrar con Dios ese sentido de tu vida y esa fuerza. Y por eso te invitamos a que nos apoyes en esta campaña. Necesitamos de ti porque sin ti no podemos seguir adelante. Y lo primero es tu oración, pero también, ¿por qué no?, pudiendo ayudarnos a llevar y sostener esta obra con tu donativo y tu ofrenda. Soy el Padre Adolfo y les invito a poder apoyar a Guadalupe Radio. Bendiciones.